Yo vivo aquí durante muchos años, desde 1965, pero conozco toda la historia de aquí, del lugar, del sindicato Senda C. Villafortín Bocerón. Hermana, ¿cómo nació la comunidad, por favor? Bueno, esto ha sido una comunidad, ha sido de colonización, dirigida, una colonia dirigida, donde realmente era monte virgen, monte que no ha llegado gente a estos lugares, y es esa, nosotros hemos venido a emigrar a estos lugares, donde habían dos personas, solamente aquí en la zona dos familias, o tres familias, que han venido antes de la colonización. El Instituto Nacional de Colonización ha hecho la dotación de lotes, lotes agrícolas. Somos 23 socios, o socios comunarios de este lugar. Antes era una organización comunitaria, luego pasó a ser sindicato. En 1964, en diciembre, 18 de diciembre, como hoy que festejan el aniversario. Hermana, estamos justo en el lugar donde nació esta comunidad, ¿no? Sí, estamos en el mismo lugar donde hacíamos nuestras reuniones de organización comunitaria. Aquí el señor, Guido Crespo, es uno de los restantes de aquellos tiempos, que estamos dos, no más aquí, porque el resto son nuevos. Entre compra y venta, otros abandonaban sus lotes, así que se han cambiado uno y otro. Los dos estamos, el resto han muerto ya, estarán gozando de la gloria de Dios. En dos días hemos llegado, hemos cruzado como animales en jaula allá en el puente de espíritu, o sea, donde está el puente de espíritu santo de Villa Tunari. Eso no había puente y entonces pasábamos como en un andanivel, en una jaula. Y luego nos recogía, nos ha recogido la volqueta del Instituto Nacional de Colonización hasta San Miguel. De ahí hemos venido al río 24, en el río 24, en canoas, corriendo el riesgo de morir. Aquí en estos lugares, cuando hemos llegado, había muchos animales feroces, animales que podían atacarnos aquí en estas cunetas. Estaban gozando los taitatus, los chanchos del monte, en más allá. Y a medida que va pasando el año, se ha deteriorado el camino. Hasta la rodilla teníamos que hundirnos para ir por un balde de agua, allá al arroyito, que hay por más allá. Acá hacia unos 500 o 500 metros hay un arroyito. De ahí nos traíamos agua. Entonces los animales del monte pasaban por debajo de nuestras casas chocitas, las antas, rubían los tigres de por ahí. Así de toda clase de animales que nos asustaban mucho. También había toda clase de hormigas, de todo, nos picaban. Los zancuds eran como colmenas de abejas que sonaban, no nos dejaban ni comer. No había nada para comer. El instituto nos daba un 51 CF que dice, racionadito, a veces no nos alcanzaba para todo el mes. Teníamos que medir. Yo estaba esperando familia y con tres naranjas al día me pasaba porque no podía comer nada. Entonces, así también nos han hecho ayuda del Banco Mundial de Alimentos, parece que viene el PMA, Programa Mundial de Alimentos. De ahí nos daban leche, un poco de harina, así de bacalao seco. No teníamos azúcar, no teníamos sal, teníamos que hacernos durar lo poquito que nos daban. Sufrimos demasiado. Y así hemos prosperado poco a poco. Que ahora va a haber, es un paraíso y ahora ya lo tenemos allá a las 7. Había que cruzar el otro río aquí de Puerto Aurora e ingresar por aquí por la senda F que estaba abierta. Llegábamos en dos días aquí, que no es tan lejos, son 15 kilómetros de aquí a Puerto Aurora. Y llegábamos en dos días, ¿por qué? Porque el camino era intransitable, con un guinche de las camionetas que nos traían o nos transbordaban de allá, desde Puerto Aurora. Había que engancharle el guinche a algún árbol y de ahí poco a poco avanzar. Bueno, como decimos que ha sido una odisea para nosotros. Yo me vine con un amigo como aventurero. Entramos aquí, había dos personas. Nos dieron los del instituto y construyeron una dotación de dos lotes para cada uno, para mi hermano también. Y bueno, aquí empezamos a trabajar. Precisamente habíamos entrado en el tiempo donde había que empezar el chaqueo. Después del chaqueo, la señora con su esposo llegó. Poco a poco han ido llegando mucha gente del lado del Valle Alto, Valle Bajo, de las minas localizadas. Había una aglomeración de gente, había gente bastante preparada. Y bueno, la pena que me da es que en ese tiempo nosotros había que trabajar harto aquí. Aquí en la senda hay unos tres ríos que había que hacer puentes a pulsos, sacar troncas para el puente. Ahí era la pena entre los comunales de la misma senda. Que unos no querían venir a trabajar a este lado para cooperar, por ejemplo, donde vivían ellos. O nosotros ya no queríamos ir allá, por eso esta senda se ha dividido. Por eso le llaman senda SEC, sector este. Los yuquis ya hayan civilizado en 1974. O con los de Cáritas se han ido a ver en la misión y ahora ya están bien civilizados. Ya no peleamos. Se encuentran en Chimoré, en todo lado, andan trabajando. Ya se les enseña a trabajar todo. Y así nos hemos adaptado a estos lugares porque la inundación era fuerte. Aquí se llenaba, todo esto estaba llenito de agua en época de lluvia en el 68 hasta el pecho allá. Había agua del arroyo más aquí. Teníamos que escapar ahí donde había una escuelita cargados de nuestros pollos, de todos los animalitos. Así escapamos de la inundación porque se morían los animalitos dentro del agua nadando. Estaban varios años inundados. Sí, aún inmunda hasta las rodillas por aquí cerca. Entonces, así empezamos a sobrevivir. Formamos el sindicato. También hemos formado el sindicato de mujeres. Yo he sido la que he organizado en todo el área del propio, o sea, de Chimoré hasta Ibirgarzama. Una sola central. Tengo incluso fotos, todo de eso. Pero entonces, como no lo he traído, yo podía haberle enfocado con su camarita para que vea. Pero así surgió el sindicato de mujeres y también surgió del encuentro de cocaleros en 1983 en el coliseo de San Pedro, donde opinamos llegar a la presidencia y llegamos a la presidencia. Eso sería de mi parte. Yo agradezco mucho a este canal por levantar el ánimo de este sindicato, de colonizar, sindicato, que es la Villa Fortín Boquerón, Sendase. Esta está fundada en el 18 de diciembre de 1964. Gracias, muchas gracias. Agradezco al público, a quien lo vea este canal.